Iniciamos con el exdirector del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, Otoniel Bonilla, quien afirmó que por sí sola las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas no son suficientes para procesar por ante los tribunales a los corruptos. Bonilla estima que es responsabilidad del Ministerio Público profundizar las investigaciones en base al arqueo que le proporciona la Cámara de Cuentas. Pero si el Ministerio Público se limita a transcribir la auditoría, por ejemplo, o a aportar los papeles de trabajo de esa auditoría, va a fracasar. Por eso nosotros en aquel momento nos tomábamos el tiempo suficiente para hacer las investigaciones. Bonilla lanzó duras críticas al Ministerio Público del que dijo no está para buscar titulares en periódicos, sino para perseguir el delito.